Primero me gustaría que me cuente cómo fue su experiencia con los aspirantes al doctorado de recién. ¿Qué nivel académico encontró en esta facultad y qué le pareció esa charla? Es una linda pregunta. Para nosotros es una primera experiencia. Me encontré con doctorandos, con gente que expresan dos inquietudes. La primera de ellas es que no están acostumbrados a hacer un trabajo de investigación. Y el segundo, el temor de que lo que hagan no tenga belleza. Cosa que es normal, pero como son docentes, lo que a mí me gustó y eso que les dije. Primero, que tengan absoluta seguridad de que quienes estamos en el doctorado, queremos que cada uno. Y yo quiero dar el género número uno. Y número dos, que nadie me hace eso del género. Y que así como se hace de todo, se hace para escribir. Y la tranquilidad que me quedó al final es que saben que lo que escriban está bien. Porque saben del desconocimiento de lo que ellos tienen y de su propia experiencia. Y de su conocimiento, de su propia experiencia, no lo puedo jugar. Porque obviamente lo que quiero saber es que realmente cuál es el grado de avance que van a hacer con el trabajo. Lo van a hacer bien. Y tengo la absoluta seguridad de que lo van a hacer mejor de lo que ellos están pensando que lo van a hacer. Esa es la tranquilidad que tengo. Bien. Y con respecto a su conferencia, a su charla, a su charla que está aproximada, ¿cuáles van a ser los puntos más importantes? Bueno, yo tengo 50 años de contador de costo. Lo único que sé es costo. No sé otra cosa. Entonces comencé trabajando 16 años en fraquezas militares. Fue qué y cómo uno utiliza los recursos. Y todo el mundo, todos nosotros utilizamos recursos. Y el recurso es lo más difícil de obtener y lo más difícil de manejar. De manera que cuando uno habla de costo, lo que está hablando es de la eficiencia en el uso de recursos. Y entonces la gente le pregunta, bueno, pero en el año 1950, 1950 y pico, cuando usted comenzó a trabajar, ¿eran los costos iguales que ahora? No. Entonces por eso, al llevar la charla, la gestión de los costos de allá a hoy, lo que estoy diciendo qué es lo que nos importaba en aquel tiempo, qué es lo que nos importaba hoy y qué nos puede importar dentro de 20 años. Es un poco el concepto de la charla. No hay libros que hablen de toda la historia. Entonces, desde hace cuatro años, en la facultación de la OMS me pidieron, hicieron una charla sobre este aspecto, cómo eran los costos antes, cómo son ahora y cómo van a ser después. Y de acuerdo a mi experiencia, un costo que lo único que sé, me escribí un trabajo que es lo que vamos a desarrollar hoy. De manera que es un poco sintéticamente. O sea, el uso eficiente de los recursos en un país, lleno de recursos con la Argentina, pero bueno utilizados. Ahora una pregunta más del aspecto humano, digamos. Usted con tantos años de experiencia, no solo de la profesión, sino también como profesor, como educador. ¿Qué recomendaciones o qué consejo le puede dar a los estudiantes que recién se inician quizá en el área de la economía, de las ciencias económicas, de la administración, para que sigan adelante, para que si se encuentran con algún tipo de dificultad, cómo sortearla, para orientarlos un poco a que finalicen esta carrera universitaria? Yo siempre cuento que Dios nos dio talento. ¿Qué significa el talento? Es algo que, con lo que uno nace, lo que pasa es que el talento hay que darle, digamos, lo suficiente para que ese talento crezca. Entonces, en general los chicos que comienzan a la universidad tienen talento, pero no han desarrollado. Para eso estamos ausentes, para ayudar a que desarrollen. Estoy plenamente convencido de que el estudiante de hoy no es el mismo a la época nuestra. En la época nuestra era un poco el enciclopeísta, el que tenía que demostrar que sabía de todo y no sabía de nada. Hoy por hoy el estudiante tiene la perspectiva de llegar al conocimiento por la profundidad de lo que pueda hacer y de lo que quiere encarar. Y el consejo, siempre le digo, no todos sabemos a los 18 o 20 años qué es lo que queremos ser. Y a los dos años o tres años estamos en la duda de para qué empezamos una carrera. Yo siempre le digo a ellos, terminen la carrera de transciendo, aunque no les guste, porque va a llegar un momento que les va a gustar. Entonces no hay que desanimarse ni hay que pensar que en otra carrera, o hasta mejor de lo que ahora, lo que empezó y se tenía la idea, hay que continuarla. Sufriéndolo, continuarla. Es la única forma de que le doy mi propia experiencia. Yo tenía alma de ingeniero. Me gustaba ser ingeniero, pero mi padre de momento me impuso ser contador. Entonces, me tiene gusto mi padre, me refiere contador, pero me metí en costo que era ingeniero. Entonces, finalmente, desde esa aplicación de mi padre, estudié una carrera que no me gustaba, pero que la hice florecer en las dos vertientes, como contador y como ingeniero. De manera que ese es el consejo de los chicos. Que no dejen de seguir la carrera. Una vez que están en la carrera, hay muchas vicisitudes, hay muchas veces que se estropiezan. Pero nada, un estropizo no es un problema. Y una corriente de nuestra organización más que de los éxitos. No. 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 No.